La canela es una bomba de crecimiento y fortalecimiento para nuestro cabello, tanto el coro cabelludo como la raíz y al juntarlo con el jengibre va a ayudar a que nuestro cabello crezca muchísimo, esté súper fuerte para que no se vaya a quebrar. Las propiedades de estos dos ingredientes es que tienen la capacidad de penetrar en nuestro cuero cabelludo y que no se vaya a quebrar. Vamos a adjuntar a nuestra mezcla el jengibre, pero tener en cuenta que lo vamos a poner de últimas para que las propiedades no se vayan a dañar. ¡Gracias!